Con llagas profundas se iba escribiendo el destino sobre las espaldas de abuelos, de padres, de hijos y porque era tanto el dolor de cuatro siglos harto de esperar la esperanza que no vino Levanta la frente y ve que aquel llanto es el mismo en campos, ciudades, montañas y viejos caminos Decidido el hombre quebró la mano y el arma del pueblo irrumpen el montado, si hace la luz es veintiséis En el surco que abrió nuestra diaria labor siempre es veintiséis En la fragua que hará el acero mejor siempre, siempre es veintiséis En aquel que calmó el dolor de otro ser Y sus noches veió En el barco en que hoy vuelcan fruto y valor nuestros hombres del mar En la risa infantil, en la escuela rural siempre, siempre, siempre es veintiséis En la fiel decisión del insomne guardián siempre es veintiséis Si decir es hacer Si querer es poder Siempre es veintiséis Si querer es tener Si querer es crecer Siempre es veintiséis Siempre es veintiséis Siempre es veintiséis Siempre es veintiséis